La mano invisible La mano invisible es una adaptación cinematográfica de la novela homónima de Isaac Rosa y cuenta la historia de 11 trabajadores que son contratados para hacer su trabajo frente a un público en una nave industrial en la que además no saben muy bien qué están haciendo, no saben para qué les han contratado realmente, cuál es el significado de todo esto y tampoco quién les ha contratado, entonces hay como una serie de preguntas y conflictos que están rondando a estos personajes durante toda la película. Trabajo lo más que puedo para que mi empresa vaya bien. Oye, ¿tú piensas mientras trabajas? Creo que tiene un mensaje muy fuerte en nuestro mercado laboral, como pasa a algunas personas en su trabajo, algunos creen que quieren trabajar, según quieren trabajar por dinero, según... Los demás quieren trabajar porque les gusta trabajar, porque les gusta su puesto. Los demásولios que van a trabajar para mejorar неп paranino de tiempo.